Quiero servirle a Dios. Yo no puedo ir para allá, yo estoy en ayuno. ¿Qué ayuno, cañuno? ¿Qué te pasa allá viviendo a guana? No, ya yo no tomo caguama. Pero si tú eres un viejo. No, no me trates mal. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, ya yo no estoy soportando mucho. Viejo. Sí, no me digas viejo. Bueno, ya te lo llamé, ¿y qué tú me ibas a hacer? ¿Yo? Sí. Yo allá cuando iba a Blancho, yo... Mira lo que yo te voy a hacer. Respeta a la gente mayore. Respeta a la gente mayore. Déjame. Respeta. Yo estoy en ayuno, pero enganché el ayuno porque tú me trataste mal. Respeta, me.